¡Suscríbete al canal! Mientras tanto empezamos a emitir información acerca de la Universidad Nacional de Ruy Cuarto, esta vez a través de su Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se va a realizar un concurso fotográfico, mujeres trabajadoras hoy es el tema, las inscripciones están abiertas hasta el 15 de mayo y charlamos en la oportunidad con quien es la coordinadora del área de este de género de la Facultad, Carolina Sturneolo. Esto nos decía. Han habido varias consultas, ha tenido bastante repercusión, así que bueno, por ahora no se han entregado tantos trabajos, pero sí hemos recibido muchas consultas y por eso es que decidimos extender el plazo de presentación de los trabajos, porque bueno, ahí han llegado bastantes interesados, pero muy cercanos a la fecha de presentación, entonces bueno, a raíz de eso se decidió prolongarlo. ¿Hasta cuándo entonces se extiende? Hasta el 15 de mayo va a ser la fecha, el 15 de mayo incluido, que es el plazo que tienen para presentar los trabajos en formato impreso en la mesa de entrada de la Facultad, y bueno, se prorroga el resto de los plazos también unos 15 días, entre el 15 de mayo y el 30 se va a hacer la evaluación y la selección de los trabajos, y los primeros días de junio se va a hacer la premiación y también se va a hacer una exhibición de todos los trabajos que se presenten en los espacios de la Facultad. Recordanos, Caro, cuál es el objetivo, la idea de este concurso. Bueno, esto surge por una iniciativa de la Facultad y del Área de Género, que fue lanzado el 8 de marzo, y la idea es registrar a través de fotografías diferentes imágenes de mujeres en situaciones de trabajo, que reflejen distintas áreas del trabajo, distintas formas o diferentes concepciones, digamos, del trabajo, que es protagonizada obviamente por mujeres. ¿Es abierto a toda la comunidad? ¿Puede participar gente de las distintas facultades, comunidad en general? Sí, 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 es abierto, gente de la universidad y también gente que sea externa a la universidad. Incluso hemos recibido consultas de gente que no es de Córdoba, así que bueno, eso también estamos viendo si se logra concretar la participación, pero sí es abierto a todo el público que está interesado o interesada en participar, y puede ser gente, o sea, aficionados a la fotografía o profesionales también. Recordanos, Karo, ¿dónde están los requisitos para aquellas personas que quieren sumarse? Sí, está en la página web de la facultad, www.aib.onrc.ar, ahí pueden encontrar las bases, y también hay gráfica y demás con códigos QR que lo llevan a todas las bases del concurso. Hablamos ahora de la UBT, la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha recibido una distinción de la cual va a ser merecedora este viernes en el marco de la 16ª edición de los premios del Instituto Balseiro. Vamos a ver de qué se trata, para eso fuimos a hablar, a compartir conceptos con quienes el coordinador de la UBT y también subsecretario de Extensión estamos hablando de Marco Tarjeta. Dentro de los premios Balseiro que se discontinuaron por la pandemia, el año pasado se volvió a abrir la convocatoria de los premios para hacer un reconocimiento a investigadores, a grupos de investigación y a organizaciones que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico en esas categorías para los años 2020 y 2021. Y para el que corresponde al año 2021, nuestra universidad tuvo un diploma de honor por sus actividades de vinculación y transferencia de tecnología. ¿Qué aspectos se destacan en este reconocimiento? ¿Qué implica? Bueno, allí se hacen evaluaciones de los antecedentes que durante ese año tiene cada una de las organizaciones. En ese sentido, se consideraron, por ejemplo, asistencias a empresas, que nuestra universidad tiene el Centro Universitario PYME, trabajó en el programa Córdoba 4.0, asistiendo en procesos de automatización a Industria 4.0, a PYMEs del territorio. En la parte de observatorios, el CIPET, el Centro de Información y Proyecciones, que generó bastantes resultados e informes, incluso durante la pandemia. Acciones de formación en desarrollo emprendedor. La universidad cuenta con el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. Entre otras alternativas, como normativas, tener normativas específicas, como la de spin-off universitarios. Y programas de asistencia a la creación de empresas de base tecnológica, como los que tenemos a través de la incubadora de empresas de nuestra universidad. ¿Y qué significa para la unidad de vinculación tecnológica obtener este tipo de reconocimientos? Bueno, la verdad es algo muy interesante, muy lindo. Hace muchos años que nuestra universidad es pionera en muchos elementos vinculados a la transferencia de tecnología. Hay investigadores que también permanentemente ganan reconocimientos en distintas alternativas de reconocimiento para la transferencia de tecnología y procesos de desarrollo de productos y de servicios. Así que realmente es un aliento para seguir adelante y tratar de generar impacto en el territorio a partir de la tecnología que se desarrolla en nuestra universidad. 1983 significa mucho para nuestra historia, de nuestro país, ya que es el advenimiento de la perdida democracia. Allí, precisamente en ese año, la Universidad Nacional de Río Cuarto comienza su periodo de normalización y nace la AGD, que es la Asociación Gremial Docentes. Están por cumplir 40 años entonces, con diversas actividades, lo van a festejar y para internarnos un poquito de qué se trata, charlamos con quien es subsecretario gremial, Alejandro Larriestra. En el mes, tenemos el mes conmemoración, ya iniciamos con la actividad de Locro el 1 de mayo y ahora continuamos con una actividad del 12 de mayo, el viernes 12 de mayo, que está dividida en tres actividades. Una, vamos a hacer un encuentro de todos los secretarios y exsecretarias de los gremios, del gremio desde el inicio de la democracia hasta ahora y vamos a hacer un debate sobre las coyunturas que les tocó vivir y los elementos que fueron las batallas que estuvieron involucradas. Y después voy a hacer una breve síntesis de toda esa historia. Ese va a ser el primero que es a las 7 de la tarde. Después tenemos, al finalizar, 8 y media, tenemos una muestra fotográfica, 40 años de luchas de AGD, que convocamos a 10 fotógrafos y fotógrafas que van a hacer una exposición. Ya hicimos la curadoría y están listas. El jueves la vamos a poner, pero la inauguramos el viernes mismo. Y posteriormente de la muestra va a haber una peña, en la cual van a haber espectáculos musicales, poetas y una intervención artística, teatral. Así que bueno, vamos a tener programas de actividades entre las 7 y las 12 de la noche, completo y para todos los gustos. ¿Todo esto en la sede del gremio docente? Todo esto en la sede del gremio, la entrada obviamente es libre y gratuita, están todas invitadas y esperamos que la participación sea masiva. También va a haber choripán, es una peña típica. Y esperamos que sea un momento de reencuentro, de reflexión político-sindical e histórica en el caso de la charla, un poco apostando al arte a partir de la fotografía y continuando con el arte en la música y la poesía. Profesor, si bien el instante de reflexión va a ser en ese día concreto, ¿qué se puede destacar de estos años desde el reinicio de la actividad del gremio? ¿Qué conquistas o qué luchas puede destacar en estos años? Bueno, cuando uno se remonta en la historia, cuando incluso convocamos a los secretarios y secretarias, se convocó de las luchas de los 80, por ejemplo, en donde había una gran crisis presupuestaria, huelgas largas, en donde se consolidó por un lado el gremio. Después pasó en otros momentos un poco más diferentes, como fue en la etapa de los 90, después el reinicio en la etapa de grandes luchas también, en donde teníamos una gran porción del salario en el cual estaba el negro y más o menos en el 2006, una gran lucha de 40 días. Pero en fin, hay una agenda muy importante de luchas de compromiso con otros sectores, coordinadoras con otros sindicatos, luchas por la defensa de la salud, por ese presupuesto nacional, en fin, marchas con la CONADU a nivel nacional. Hay muchos eventos para rescatar. Creemos que hay una línea continua de compromiso con los intereses de los trabajadores docentes y trabajadoras docentes. Y también una visión renovada, incluye la lucha por otro tipo de problemas como es la violencia institucional, las perspectivas de género, el preservar una identidad y una proporción de género también en la composición de todos los organismos de representación sindical. En fin, estamos en un momento bastante interesante y de renovación. Y, por supuesto, pensando también en ampliar la participación hacia jóvenes para que sea la futura renovación del sindicato. Bien, ahí estamos entonces y vamos a seguir de cerca cada una de las actividades que vayan coordinando las distintas autoridades del gremio AGD. Estamos hablando de la Asociación Gremial Docente de nuestra Universidad. Mientras tanto, hacemos un breve paréntesis institucional y los invitamos a seguir compartiendo toda la información en Unirío TV Noticias. Unirío TV, Televisión Universitaria. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Creer, crear, crecer Creer, crear, 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 crear. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos ¡Vamos a la vacuna! Cuidemos la energía La de los que preparan el mate La de los que estudian Y la de los que cocinan para toda una familia El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente Sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples Pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia UNI Río TV Televisión Universitaria Comenzamos este segundo bloque informativo hablando del sistema de ingreso para mayores de 25 años Hablamos en su oportunidad con Adriana Amoyeta Integrante de la Secretaría Académica Quien nos comenta detalles por menores y como continúan las respectivas inscripciones Marchan muy bien con un buen número de personas que se han inscrito Estamos allí con el proceso de confirmar la inscripción Recibiendo mensajes, contestando, ayudando, ¿no? Porque por ahí son procesos que no son tan transparentes Así que bueno, tenemos allí algunas consultas y estamos acompañando La semana que viene ya termina en el viernes que viene Eso está determinado por el calendario académico Así que bueno, es la información que nosotros vamos manejando con ellos Hemos hecho un video tutorial para acompañarlos en ese proceso Porque son varios pasos Así que bueno, ya de a poquito vamos acompañándonos en la cuestión de la tecnología Que los va a acompañar durante toda su vida como estudiantes de la universidad Si bien están disponibles estos videos tutoriales ¿Qué requisitos deben presentar las personas que quieran sumarse a nuestra universidad? Bien, para cumplir con esta etapa de inscripción Sí o sí tienen que subir las dos fotos De la parte de adelante, de atrás del DNI Lo que es la constancia de Quill Y una foto de ellos Eso es como para validar la identidad ¿Sí? Y además de completar varios datos de contacto Porque después empezamos con todo el trabajo En esta vuelta a la presencialidad que ya lleva un año Pero bueno, sí o sí ellos tienen que tener 25 años Por lo menos cumplidos a fines de junio Y tener sí o sí el primario completo Y bueno, y alguna parte del secundario si lo han realizado Entonces, la semana que viene finalizan las inscripciones Y luego, ¿cómo comienzan las actividades? Luego comienza el armado del grupo, ¿no? Con un grupo cerrado de Facebook Para que les llegue toda la información El primer acercamiento Y ahí compartirles el cronograma El calendario de actividades que ellos van a tener Que en las dos primeras semanas de junio Ya empiezan con los talleres de comunicación académica Orientación vocacional Pero antes tenemos el encuentro de tecnología Lo que pasa es que necesitamos cerrar el número Ya tener el grupo para definir bien la modalidad Así que estamos con todo eso Mientras los vamos acompañando Adelantando cosas que sí podemos Pero bueno, en toda esta organización Que lleva el preingreso que termina en diciembre Una nueva edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires Llega en esta ocasión cada vez que este mes de mayo nos alcanza Y como siempre, la Universidad Nacional de Río Cuarto dice presente Hablamos con José Di Marco, director de Unirío Editora Quien nos comenta acerca de los pormenores y detalles De la participación activa, como siempre De nuestra institución en dicha feria Diríamos que estamos en nuestros libros Mejor dicho, están en el stand de la Lua Ahí en el pabellón azul Y por otra parte, en términos de participación Parte del equipo de trabajo Estuvimos en las jornadas profesionales Que son previas, digamos Tradicionalmente se hacen antes De la apertura masiva al público de la feria Y bueno, esos serían, ahí están nuestros títulos Estuvimos recorriendo, están muy bien Planteado, organizado El stand de la librería universitaria argentina Y hay títulos de más o menos 40 editoriales universitarias Nacionales y públicas Y están nuestras novedades Ahí a la vista, muy bien exhibidas Así que estamos conformes Podemos hacer con esa participación La importancia de mantener este espacio Esta participación todos los años en Buenos Aires Sí, 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 se hace Bueno, desde la fundación de Unirío Incluso antes, ¿no? Ya ha sido una política constante En términos editoriales De nuestra universidad en su conjunto Con y al margen de Unirío De estar presente en las ferias Con actividades de Por ejemplo, vamos a presentar Vamos a estar presentando un libro El 5 de mayo Ahí en el stand de la Lua Un magnicidio Una novela de Sergio Bodañoto Por ejemplo, para hacer una actividad precisa Y ahí en ese lugar También se realiza Prácticamente todos los días Hay un promedio de tres presentaciones De libros universitarios Y vemos que hace mucho trabajo Intensa actividad en Unirío Editor Sí, sí, estamos En un proceso de publicación Para llamarlo de una manera De varios títulos Para darle continuidad A algunas colecciones Novedosas Como por ejemplo La de Terra Incógnita Y estamos preparando Un nuevo ejemplar Mejor sería un nuevo título El número 11 De la colección Un Juan Filló Y también el número 2 Que va a ser la colección De Alfredo Terzaga Y bueno, también con varios títulos Sobre todo en carácter En soporte digital De la producción académico-científica De las distintas facultades Sobre todo de las ciencias humanas Y del Instituto de Investigación En Ciencias Sociales Territorio El ISTE Perdón, no me acuerdo exactamente Como es el nombre En eso Sí Turno ahora de compartir Un pequeño fragmento De lo que fue La ceremonia De investidura Doctor honoris causa De Alberto Carlos Taquini Hijo Recordemos Quien fuera El impulsor Del plan Nuevas universidades Para la República Argentina Seleccionamos un fragmento Esto nos decía Taquini Hijo El plan de las nuevas universidades Y mi historia en esta casa Cuando se presenté El plan de universidades En la reunión realizada En Chilecito Por la Academia del Plata En 1968 La idea era Descentralizar la universidad De algún modo El plan interpretó La necesidad del momento Se dijo bien Salteó esta parte En nuestro libro De nuevas universidades De 20-22 De la Universidad Nacional De 3 de febrero Junto a varios autores La universidad Y el cambio social Hemos repasado Esta historia Con la universidad Río Cuarto Entre las comisiones Tuvo gran importancia La de Río Cuarto Como hemos dicho La tarea de la comisión Rebalzó Río Cuarto Despartó y trabajó Con otras comisiones Y fue múltiple actor En toda la vida nacional Para imponer la demanda De más universidades En más lugares El trabajo De la comisión Levantado En el libro Del doctor Martorelli En algunos documentos De Yoma Muestra la fuerza De la ciudad De Río Cuarto Y sus participantes En la modificación Se dijo Con la creación Pasamos a 30 Con la creación Por la creación Pasaron 2 millones De estudiantes Primera generación Se graduaron Estudiantes En todas las ciudades Las nuevas universidades Iniciaron La investigación científica En el interior Río Cuarto En una de las 4 o 5 Universidades nacionales Que ya figura En el índice Internacional De calidad científica Por varios años Fue también abierta Había la discusión En la disputa De creación De universidades El tema Impregnó Definitivamente A toda la sociedad Y por eso Se crearon más Y se siguen creyendo Y se seguirán creando No siempre Todas bien También Las universidades Nuevas Implican Una importante Inversión pública La universidad De Río Cuarto Representa Aproximadamente El 70% Del presupuesto De la ciudad Quiere decir Que la inversión Pública En Río Cuarto Está representada Por un 100% Del presupuesto Municipal Y el 70% Del presupuesto De la universidad Que es del orden De los 20 millones De dólares Para este año Con Emilio Miñones Hicimos En el primero De los documentos Del plan de desarrollo La inclusión Del Consejo Económico Social Ayer Escuché Una estupenda Un estupendo Un estupendo Análisis Del reclamo De la sociedad Por lo que La sociedad Está pidiendo Y lo escuché Con mucha alegría Porque encontré El vínculo De lo que La universidad Ya está explicando Que ya La demanda social Está preparada Para esa demanda Y que lo que nos falta Es que nos pongamos En marcha Para abrir Estas dos potas De forma tal De que La transferencia De tecnología Como en alguna medida Se dijo Que sea además Es más importante Y por lo tanto Más pertinente La universidad Con la sociedad Que está Ahí estaba Entonces Compartíamos Algún fragmentito De la disertación Del doctor Alberto Carlos Takini Hijo Como veían Hizo mención También a una Importante labor Que tuvo la comisión Fundadora De la universidad Nacional De Río Cuarta De Río Cuarto Perdón Presidida En un primer momento Por el ingeniero Luchini Luego por Víctor Lloma Y ahora Actualmente Por Ana Laura Basqueto Nos despedimos Hasta el día De mañana Que tengan Una excelente Jornada Todos y todas Gracias